Bueno, gracias a todos por venir. Es la última charla del día. Sé que no es fácil después de muchas charlas, escuchando aquí y demás. En los talleres sé que venieron una charla de optimización que suelen ser detallitos un poquito técnicos. Pues agradezco la asistencia y que tengan todavía ganas de ver lo que vamos a hablar aquí. Esta charla la he titulado 2001, en referencia a la peli, es una odisea de despacio, que es lo que suele pasar cuando no se optimiza una web. Entonces, la idea de esta charla, vamos a repasar un montón de conceptos rápidamente. No quiero, es decir, si hay alguno que quiere tomar apuntes, puede hacerlo, pero yo después le paso la diapositiva. Casi prefiero que estén atentos a los detalles, porque aunque se llame una odisea de despacio, voy de toda leche, porque tengo que contar un montón de detallitos y prefiero que estén atentos a los detalles y después ya preguntarme cualquier cosilla. Entonces, bueno, lo primero, quien no me conozca, me llamo Manz y quiero hablarles un poquito de la parte de optimización y vamos a tocar un montón de palos que suelen hacer referencia a la parte web. Entonces, bueno, yo me dedico a la tema de, sobre todo al tema de docencia, siempre desarrollado con temas de tanto front-end como full-stack y en esta charla, pues, la idea es hablarles un poquito de la parte de optimización, que es una parte que no es que se suele olvidar, sino que muchas veces estamos a muchas cosas y la dejamos de lado y, bueno, siempre es bueno conocer detallitos relacionados con todos estos temas. Entonces, ¿alguien conoce la pirámide de Maslow? ¿Sí o no? ¿Vale? Y me dicen, ¿y esto qué tiene que ver aquí ahora la pirámide de Maslow? Si alguien no la conoce, se supone que son las necesidades que tiene una persona desde abajo. Aquí falta algo, ¿vale? ¿Alguien me puede decir qué falta aquí? ¿Vale? Obviamente. Y todavía sigue faltando algo. ¿Vale? Entonces, no me centro en esto. Yo lo que pasa es que he querido empezar con esto porque yo no quiero hablar de la pirámide de Maslow, sino que quiero hablar de la pirámide de Maslow, ¿vale? Que es la pirámide que he hecho para esta charla. Es una tontería, pero lo que quiero hablarles es que la velocidad es una de las partes importantes de la web. De hecho, es la que me voy a enfocar en prácticamente toda la charla. Luego tengo una serie de características aquí, como por ejemplo, yo aquí lo que he dicho es, ¿por qué un usuario abandona una web? Pues prácticamente casi siempre, bueno, si tiene batería e internet, vamos a partir desde ahí, la velocidad es importante. Si una web va lenta, el usuario se va a ir a otra alternativa. ¿Vale? Seguro que la mitad de aquí no tarda. Dice, no, voy a estar esperando aquí, me salto a otra. ¿Vale? Entonces, he puesto una serie de detalles que, bueno, que cada uno me puede decir, bueno, pues a mí, yo tengo esta un poquito antes. La accesibilidad que la tenemos ahí arriba debería estar más cerca del usuario, pero desgraciadamente siempre es una cosa que se deja para el final. El objetivo del usuario, obviamente si entro a una web, el objetivo por el que yo entro a esa web no tiene que cubrir esa web, sino el usuario se va. El diseño, que sea un buen diseño, que no sea algo horrible, el UX y demás. Pero lo que me quiero centrar yo es en la parte de velocidad que es la que voy a hablar en esta charla. ¿Vale? Los objetivos del tema de optimización suelen ser reducir tiempos de carga. ¿Vale? Principalmente son reducir tiempos de carga, descargar menos contenido. ¿Vale? Tenemos que buscar la forma de que el mismo contenido sea de menor tamaño. Reutilizar la información que ya hemos descargado y sobre todo eliminar las esperas bloqueantes que tiene el navegador por ahí en la que me quedo esperando a que haga algo y sin hacer nada de fondo. ¿Vale? Entonces, todas esas características son las interesantes para ir viendo por aquí. Entonces, vamos a empezar con la planificación. De vez en cuando van a ir viendo algunas escenas de la peli. ¿La han visto, no? ¿Vale? Este es un esquema tradicional de una conexión web en el que cuando yo estoy en el cliente yo lo que hago es una petición a un servidor, resuelvo las DNS y luego hago la petición generalmente del HTML que es lo primero que pido. Y luego, pues, dependiendo de todos los elementos que tengas en una web me los va devolviendo. ¿Vale? Internamente se hace petición al CSS, a la fuente, a las imágenes, al JavaScript, al vídeo. Fácil, ¿no? Esto ocurre muchísimo dentro de una web porque es que no vamos a tener una web con una sola imagen, una sola tipografía, todo esto ocurre un montón de veces. Y cada una de esas peticiones tiene una especie de latencia que tenemos que intentar reducir al mínimo. ¿Vale? Este es el esquema de conexión clásico en el que cada petición que hemos visto, y tengan en cuenta que no es solo una imagen, sino son muchas imágenes, muchos detalles, pues se hace esta conexión. Se hace una conexión donde tenemos varios puntos concretos de cuando se realiza la conexión con el navegador. Y entonces, pues tenemos una cola que hay en el navegador en el que se está estableciendo la comunicación, la negociación de DNS, SSL, la parte del HTTPS, cuando se envía la petición, ¿vale? Que ahí veremos bastante, fíjense que es la parte más grande, y la descarga, que es la recepción de datos. En cada uno de esos detalles nos iremos parando y viendo cómo podemos optimizar en cada uno de esos detalles. ¿Qué cosas tenemos que tener claras? ¿Vale? La primera, el protocolo, ¿vale? De aquí, el protocolo, vamos a centrarnos en los dos últimos. HTTP1 es el más tradicional que sucede en todos lados, pero HTTP2 tiene que ser el objetivo de nosotros, ¿vale? El protocolo que utilizamos internamente. El servidor debería estar configurado con HTTP2 porque es mucho, mucho más rápido, ¿vale? En HTTP2 se añade, sobre todo la primera, multiplexación. Multiplexación es el tema que, bueno, aparte de la compresión de las cabeceras, un montón de detallitos que mejoran desde la versión 1, ¿vale? Esto es el inspector de elementos del Chrome, en la parte de network, pues pueden ver todas las peticiones que hace el navegador internamente y hay un apartado donde te dice qué protocolo hay, ¿vale? Si está el 1, lo primero que tenemos que ir planteándonos es pasarnos al 2, ¿vale? Solo por el tema de multiplexación, porque el tema de multiplexación es este de aquí. Una conexión a una web, pide un HTML, pide un CSS, me lo devuelve, pide un JavaScript, me lo devuelve, pide un JPG, me lo devuelve. Todo eso, en la parte de multiplexación, lo que hace es que hace una petición, luego lo engloba todo y lo envía todo junto. Ya, solo por eso, imagínense toda la latencia que estamos ahorrando en cada uno de estos detalles. ¿Vale? Más adelante hay un enlace donde hay una simulación y se puede ver lo rápido que va con HTTP2. Entonces, el HTTP2 debería ser una cosa interesante para tener en una web. ¿Vale? Esto sería el... Si tenemos en cuenta la conexión, cómo se hace con determinados ficheros, esta es el típico, la típica visualización con HTTP1 y con HTTP2. ¿Vale? HTTP2, acuérdense que tienen, necesitan tener HTTPS, ¿vale? Pero la conexión, fíjense, como va multiplexada, es mucho más rápido la conexión. Fíjense que aquí es casi vertical y aquí se ve como en escalera porque cada conexión que hace va esperando a que se libere una para seguir con la siguiente. Entonces, solo con la parte de HTTPS2 ya mejoramos mucho la conexión. ¿Vale? Aquí arriba tienen unos enlaces, no quiero pararme mucho ahora, pero aquí hay una simulación donde se ve cómo cargaría con HTTP1, ¿vale? Está simulando 200 milisegundos de latencia para que se vea despacito, ¿vale? Porque tenemos una conexión rápida y cómo lo haría en HTTP2 en comparación, ¿vale? Que es prácticamente instantáneo. ¿Vale? Y aquí tengo unos peluches de Go porque si pusiera uno de PHP me pondrían todos a parir. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema del protocolo pues es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego teníamos la parte de la negociación. ¿Cómo se hace la negociación con el servidor? Ahí también hay formas, bueno, las que les voy a decir son un poquito tontas, pero hay que valorarlas también en los proyectos, ¿vale? Sobre todo la parte de negociación DNS y SSL es la que se hace en ese apartado. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una negociación donde hablamos con el servidor y le decimos que vamos a hacer algo. Generalmente la resolución de DNS. Aquí poco podemos optimizar pero dense cuenta que muchas veces en una web tenemos enlaces a CDNs diferentes cuando podríamos tener el mismo o detallitos que podemos hacer menos resoluciones de DNS que eso va a repercutir en la conexión del cliente. También va a bajar esa latencia de la que estamos hablando. Entonces, dos cositas que son bastante básicas pero podría ser tener en cuenta el tema de las resoluciones a ver si nos podemos ahorrar algún tipo de resolución y también el tema de las redirecciones que muchas veces tenemos redirecciones que están haciendo a cualquier usuario que la redirección es te manda otra pues te manda otra pues eso a lo mejor se puede poner la redirección final la redirección no, la dirección final y te ahorras esa redirección. ¿Vale? Bien. Y hay otra cosa que es bastante desconocida que es lo que se suele llamar sugerencias de recursos que es que tú le puedes decir al navegador qué cosas quieres que se hagan antes cuando está cargando la página ya veremos alguna gráfica realiza unas acciones donde el navegador está desaprovechando tiempo porque está haciendo cosas que son bloqueantes. Entonces, podemos decirle al navegador qué cosas puede hacer previamente para que ya estén hechas cuando ocurra el momento del bloqueo. ¿Vale? Entonces, tenemos una serie de detallitos aquí que básicamente son cosas donde le podemos decir lo que estamos viendo ahora mismo que estamos viendo cada una de esas partes de la conexión le podemos decir que la mejore que la optimice de alguna forma. ¿Vale? Esto es relativamente sencillo porque lo único que hay que hacer es poner una etiqueta en la parte del head de la página y es ponerle por ejemplo en este caso fíjense que la más sencillita es hacer una una resolución de DNS antes de que la necesite antes de que llegue al fichero que va a necesitar esa resolución de DNS pues yo le puedo decir que la haga previamente y mientras va construyendo el DOM va haciendo todo pues ya hace esa parte y te ahorras ese tiempo que después va a gastar. ¿Vale? Entonces, con cada uno de esos detalles que hemos visto aquí hay una etiqueta específica que donde podemos optimizar la velocidad. ¿Vale? Por aquí les he puesto algunas de positivas y ya les digo todo esto me interesa que sea sobre todo es una cosa que después ustedes van a tener los recursos. ¿Vale? Si quieren acceder la dirección apúntenla por algún lado bit.ly barra perf de performance jcdi ¿Vale? Entonces yo la pondré después por Twitter o se las hago llegar al jcdi ¿Vale? Entonces por aquí lo que he puesto es una serie de códigos que tendrían que utilizar ustedes y al lado importante esto es relativamente nuevo el soporte que está en navegadores ¿Vale? Porque de momento no hay un soporte muy amplio para las siguientes pero esta por ejemplo si se puede utilizar porque es bastante sencilla ¿Vale? Tenemos una para resolver las DNS tenemos una para hacer una establecer la conexión antes de que necesite ustedes piensen que al principio del HTML tenemos una serie de recursos y al final tenemos otros entonces hasta que no llegue abajo no sabe que la necesita y no va a hacer la conexión pues podemos decirle eso desde el principio en la parte del HEAD ¿Vale? Tenemos pues el establecer una preconexión ¿Vale? Un prefetch que un prefetch es como decirle mira descárgate esto porque posteriormente yo lo voy a necesitar y si lo tienes ya cacheado pues mejor ¿Vale? Ojo lo que subraya aquí es solo si tiene tiempo le está diciendo al navegador si tienes tiempo libre haz esto o sea que a veces no lo hará ¿Vale? Es una sugerencia Pre-render este lo he visto mucho en las landing page en donde tú llegas empiezas a ver la web y abajo hay un botón que el usuario 90% de probabilidades que va a pinchar para ver lo que hay a continuación pues mientras él va leyendo tú le puedes decir al navegador que te cargue la web que está en el enlace ¿Vale? Que es el Pre-Render para que vaya renderizando y el Pre-Logat que es una diferencia con el que vimos antes que decía si tiene tiempo libre este es hazlo ¿Vale? obviamente no metan esto con todos los archivos de la web porque estamos en la misma ¿Vale? Se supone que es las cosas que más prioridad quieres que tengan ¿Vale? Aquí le he puesto esto no por casualidad las fuentes la tipografía es un caso en el que esto funciona muy bien ¿Vale? Le decimos la tipografía es lo primero que tienes que descargar ¿Vale? Espera ¿Vale? Hemos pasado los dos primeros bloques siguiente es la parte verde esa que tenemos bastante grande en ese detalle Aquí lo más lo más importante es una sigla que no sé si habrán visto alguna vez TTFB que es el tiempo al primer byte que recibe y eso suele ser uno de los puntos en los que tarda bastante en conseguir esa información y se puede reducir de cierta forma ¿Vale? Yo por aquí les puse bueno, estos somos nosotros estamos ahí en la web mirando ¿Vale? que eso va tardando pero el envío de la petición lo que me interesa es que vean lo que sería la parte visual ¿Vale? ¿Conocen esta web? ¿Vale? Esta es una web que tú le pones cualquier página que conozcas te hace un informe donde te analiza todo es como el network el Chrome Developer Tools la parte de network pero te lo muestran informe y te dan un montón de detalles más Entonces, aquí hay muchas de las cosas que voy a comentar las tiene este sistema te lo lee y te hace un informe y puedes después ir mirando qué cosas puedes mejorar Entonces esto visualmente pues es más o menos lo que le ocurre a un usuario que llega ahí y un segundo dos segundos tres segundos lleva la mano a la cabeza y dice esto no avanza ¿Vale? Visualmente estamos viendo en blanco 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 ah, cargó la cabecera esto es muy frustrante para el usuario y es el primer detalle en el que dice bueno, esto tarda mucho pues me voy a otra página ¿Vale? Entonces hay que intentar que ese tiempo visual tarde lo menos posible uno de los ejemplos básicos es que le digan mira, antes de meter el Javascript mete el CSS para que renderice toda la parte visual y después el Javascript lo lea después ¿Vale? Estoy hablando también los tiempos de carga suelen ser lentos depende del proyecto pero son detallitos que suelen importar entonces lo que interesa fíjense que por aquí les he puesto lo que se suelen llamar cada uno de los detalles ¿no? de el tiempo al primer byte el primer contenido que tú ves de la página cuando pasa de estar totalmente en blanco a tener algo ¿Vale? cuando ya empieza a salir contenido que ya tú identificas los detalles ¿Vale? o cuando ya el momento en el que es interactivo el usuario ya puede hacer cosas ¿Vale? que este es uno de los que más interesa y ya cuando la página está completamente cargada ¿Vale? lo que nos interesa a nosotros es que eso ocurra lo antes posible sobre todo este de aquí ¿Vale? si ven estas siglas para que sepan a qué se refiere a cada uno porque eso se lo ponen sobre todo en herramientas como la de webpage y demás ¿Vale? esto de aquí es una captura de una página que se llama HTTP Archive ¿Vale? que te pone información en general de muchos usuarios entonces tú puedes ver las medias más habituales en las webs aquí fíjense que por ejemplo dicen que que te cargue esta parte el primer el primer contenido desde que pasamos de estar totalmente en blanco a salir algo la media de las páginas es de 1.9 segundos o sea que todo lo que tarde más de eso estamos por debajo de la media ¿Vale? y luego en móviles suele ser suele ser peor porque bueno en móviles ya ha cambiado bastante ¿no? pero en móviles se supone que siempre es un poquito peor que el sistema que tenemos en escritorio ¿Vale? entonces el apartado visual muchas veces es un engaño porque tú lo que quieres es intentar que el usuario vea que ya hay cosas y que no le dé la percepción de que está en blanco ¿Vale? entonces muchas veces se trabaja sobre eso entonces por ejemplo esto es un informe tú cuando miras una página te sale por aquí abajo tenemos un informe súper completo con un montón de detalles y arriba nos va diciendo pues bueno te pone una valoración de A a la F de cómo de bien o mal está cada uno de esos detalles ¿no? entonces por aquí te va dando algunos datos concretos y el primero es ese que les comentaba del primer byte que recibe ¿Vale? el primer byte bueno de hecho el propio el propio web page te hace también algo similar a lo que hace Chrome ¿Vale? lo pueden mirar en los dos e incluso hay una característica que es tanto en esta herramienta como en el Chrome que tú puedes retrasar la velocidad del navegador para que para emular conexiones lentas y ver cómo se comportan también puede ser interesante cuando estemos ahí haciendo algunas pruebas visuales entonces bueno ¿cómo podemos reducir el tiempo al primer byte? ¿Vale? tenemos que ir apartando cosas ¿Vale? lo primero que nos puede pasar es que el usuario en el navegador tenga mala cobertura tenga mala conexión ahí no podemos hacer nada ahí es cosa del usuario ¿Vale? pero por ejemplo el lado del servidor si lo podemos trabajar que influye bastante en el TTFB influye bastante el lado del servidor que puede ser que el backend sea muy lento que esté cargando demasiadas cosas toda esa parte influye o incluso la infraestructura del servidor que sea pobre que sea un servidor que no tiene muchos recursos que sea un servidor de estos compartidos y no sea un buen un buen servidor en definitiva ¿No? entonces normalmente con esos detallitos revisando esos detalles se puede mejorar el TTFB pero es la parte más complicada de mejorar ¿Vale? ya veremos que las demás si suelen tener algunos consejitos interesantes ¿Esto de aquí lo han visto alguna vez? ¿Vale? este es el típico modelo en cascada este es el GIF más parecido que encontré para representar la cascada y bueno aquí ¿Esto qué es? esto es toda la lista de ficheros que se está cargando en una página y luego por aquí te pone esa cascada de información donde se van viendo los tiempos de carga de cada fichero de cada petición que se realiza ¿Vale? entonces detalles importantes aquí bueno directamente esto mola bastante porque la primera vez que lo ves las barras que tengamos ahí más largas son los ficheros que están tardando más en descargarse pero no solo eso sino la herramienta del web page lo que hace es que te da información por ejemplo donde se termina de cargar completamente el HTML lo que se suele llamar el DOM content load y cuando se termina de cargar el documento ¿Vale? una cosa que interesa es que esto siempre va a ser al final cuando se cargue todo pero lo que interesa es que esto esté lo antes posible ¿Vale? es decir muchas veces se verán que están los dos por aquí si yo puedo bajar esto lo máximo posible cuando esté cargado todo el esqueleto de la web ya podemos hacer algunas determinadas cosas ¿Vale? conseguimos que sea más rápido bien detallitos interesantes compresión al vuelo ¿Alguien sabe qué es la compresión al vuelo? lo estaba comentando a Josh en la charla anterior que es que muchas veces nosotros podemos configurar el servidor para que yo cuando envíe alguna información vamos a poner estamos en JSD vamos a hablar de Javascript Javascript ¿Qué es? ¿Un fichero de qué contenido? de texto contenido plano ¿Vale? el texto se comprime bastante bien entonces lo que hace este sistema es que le estoy diciendo que desde el servidor tú cuando cuando el usuario hace la petición desde el servidor se envía comprimido ya ¿Vale? si yo hago la petición del JS se envía comprimido y el y el propio navegador es el que lo descomprime de forma transparente sin que el usuario se entere ¿Vale? eso es una característica que se puede configurar en los servidores y bueno no hay hoy en día no hay ninguna razón para que no se utilice ¿Vale? está bastante bien utilizarlo ¿Qué algoritmos se pueden ver? estos bueno ¿Qué algoritmos? ¿Qué sistemas para hacer la compresión? el deflate es uno de los más tradicionales ¿Vale? el Gzip creo que es uno de los que más se usan y este es uno de los últimos que se está utilizando el Brodly que es básicamente esto es el deflate es el principal el Gzip es el deflate pero con compresión con perdón con 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 checksum ¿Vale? hace el CRC para comprobar el de abajo hace lo mismo pero sin hacer esto por lo tanto es más rápido y este de aquí es el último es el compresor que sacó Google que es una mejora es un es lo están utilizando mucho en en toda esta compresión al vuelo si ustedes miran las cabeceras de las peticiones que se hacen al al backend podrán ver una parte allí arriba fíjense donde tienen que sistema están utilizando aceptar encoding ahí te dice que sistema están utilizando fíjense que en esa por ejemplo pone Gzip deflate y BR soporta los tres o sea el navegador va a buscar el mejor utilizaría este de aquí ¿vale? pero esas esas peticiones si no las tienen en el servidor en el backend no están utilizando esa compresión al vuelo y es una cosa bastante chula antiguamente tú decías bueno esto en móvil a lo mejor muy lento pues tienes que hacer la descompresión y es un detalle que te va a llevar tiempo pero hoy en día es que no no merece la pena no tener en cuenta este detalle porque los los móviles ya son muy rápidos y es una característica muy buena vale y bueno en el webpage también te avisa en una parte de la columna te dice Gzip y te dice si estás utilizando el Gzip en los ficheros de la página o sea que al final hay mucha información que podemos ver muy rápidamente vale descargas hemos analizado esas tres primeras partes de la descarga del fichero pero todavía no hemos llegado a la descarga hemos llegado solo la parte de establecer la conexión las esperas pero todavía nos falta la descarga que es la parte más grande donde más se puede más se puede trabajar vale la descarga sería la recepción de datos vale tenemos la cola la negociación enviar la petición y luego la descarga de archivos esto es un gráfico de esta misma página que les estaba comentando antes que tiene información de cómo a lo largo de los años ha ido cómo están construidas las webs dependiendo de su contenido vale fíjense que esta que tenemos aquí es el contenido de imagen es el que más existe en una web por lo tanto si ya nos está diciendo mira si yo me encargo de optimizar las imágenes seguro que voy a optimizar bastante espacio en la web voy a reducir ese tamaño de descarga del usuario vale tenemos por aquí la parte en rojo son los scripts vale tenemos el en amarillo sería el html aquí en rojo naranja el css el vídeo fíjense también cómo ha crecido el vídeo o sea que la parte de vídeo también hay que hacer como hacíamos con las imágenes empezar a optimizar el vídeo y bueno al final tenemos fuentes y algunos otros archivos y supongo que por aquí como tenemos estos grandes aquí ¿se les ocurre que puede ser? 2014 2014 bueno los gifis yo no sé si han ido a más o menos yo creo que puede ir por ahí por los flash vale no estoy totalmente seguro pero a mí me da que sí porque a partir de ahí ya como que empezó a bajar la cosa bueno pero entonces aquí lo que nos da nos deja claramente es que hay que optimizar scripts hay que optimizar imágenes y hay que optimizar vídeos vale como mínimo lo ideal sería optimizarlo todo pero el tiempo es limitado web page también te hace un informe de esos detalles parece que estoy esponsorizado por el web page pero no al menos a mí no me ha llegado ni un check entonces te hace un informe donde te dice la cantidad de información que tiene la página que estás analizando dependiendo de las peticiones o dependiendo del tamaño vale aquí te dice fíjense que las imágenes bueno en el caso mío claro esto depende mucho del proyecto de cada uno pero ya te dice un poquito por donde puedes empezar a tirar para optimizar una página vale este es un detalle que mucha gente desconoce y que también es bastante interesante no está solo el tema de descarga que hablaremos ahora sino también que el navegador hace un proceso con todo lo que se descarga es decir el navegador se descarga CSS se descarga JavaScript se descarga HTML pero empieza a trabajar con ello es decir se descarga un HTML y empieza a coger este CSS lo tengo a aplicar aquí tengo que hacer detalles específicos fíjense que aquí por ejemplo le puse que el ciclo de vida pasa por hacer todo lo que tiene JavaScript luego pasa la parte de CSS donde empieza a analizar selectores de CSS y demás luego el layout el layout que tengo en la página como tengo todo construido luego pintar todo ese CSS que hemos analizado antes y luego hacer la composición y reorganizar todo como por capas y demás en la página todas esas cosas llevan tiempo también por lo tanto no es solo descargar sino es la parte en la que el navegador está trabajando para construirlo todo entonces también en la parte de Chrome Developer Tools es como un saco sin fondo es decir eso tiene características para hacer prácticamente de todo y hay una parte que es la parte de rendimiento donde tú puedes hacer algo parecido a lo que hace esta página de web page en la que te hace una gráfica que fíjense que aquí los colores que les he puesto antes son los colores que se ven aquí y que es donde está trabajando en cada proceso y podemos echar un ojo a ver qué es lo que está consumiendo más y demás fíjense que aquí incluso te analiza los FPS a los que va de velocidad si tienes animaciones y detalles el consumo de CPU y el consumo de red ¿vale? algunas cosas las tengo ahí replegadas y no se ven completamente pero da toda esa información fíjense que por aquí visualmente lo que vimos antes y bueno esto es aquí la parte de la memoria que está consumiendo la web a lo largo del tiempo de carga es un montón de información que nos da en una parte concreta cuando le damos cuando le damos a rendimiento nos aparece también otra parte por debajo donde nos hace un sumario que a mí me gusta bastante porque te dice rápidamente qué es lo que está tardando más de la página fíjense que aquí tenemos la parte de la carga inicial el scripting coincide con los colores que les puse antes ¿vale? carga, scripting renderizado la parte de pintado de la página algunas otras cosas y la parte id que no está haciendo nada ¿vale? esto lo importante es que cuando ustedes seleccionen aquí la parte que les interesa pues tienen que coger una parte concreta pues si empiezas a analizar la parte donde ya no está haciendo nada pues esto te va subiendo ¿vale? aquí no sé cómo lo pillé porque veo bastante id pero bueno es interesante para ver más o menos en qué está tardando cada uno de esos detalles ¿vale? y bueno y ya incluso puedes ampliar toda esa parte en esta parte de aquí les dice incluso te desglosa qué es lo que está haciendo cada uno y fíjense que está ordenado por el tiempo que tarda cada detalle ¿vale? y bueno pues está bastante bien para ir revisando a ver qué operación aquí ustedes pueden replegar incluso te dice los métodos que estás ejecutando lo que viene siendo un profile ¿vale? para ir viendo qué métodos estás ejecutando cuáles tardan más y demás y está bastante bien ¿vale? monitorización también tiene algunas cosas que ya bueno esto yo creo que más en la parte visual yo por ejemplo en la página mía tengo una serie de los últimos artículos que he publicado no mire la fecha porque hace mucho así tengo que escribir más cuando muevo el ratón por encima de algún lado nos hace algunas animaciones e incluso el Chrome Developer Tour tiene un montón de características escondidas donde tú puedes incluso analizar cómo va la web en torno a la parte de FPS cuánta memoria de gráfica está utilizando esto viene bastante bien porque seguro que a más de uno le ha ocurrido que llega una web y cuando hace scroll eso va a pedales ¿vale? que va haciendo scroll y es ¿vale? pues eso suele pasar porque está haciendo pues algunos detalles de realmente se usan a lo mejor animaciones de Javascript en lugar de usar las de CSS o bueno algunos detallitos que pueden influir con el tema de la de la memoria ¿vale? es importante también conocerlo cosas cosas interesantes que nos pueden nos pueden venir bien en el apartado de optimización visual ¿vale? relativo a la parte de CSS si ustedes están haciendo temas en los que están moviendo elementos y demás intenten utilizar las transformaciones las transformaciones están muy optimizadas en CSS en contrapartida con Position porque con Position estamos utilizando estamos podemos colocar cosas ¿vale? pero las transformaciones están mucho más optimizadas y se ahorran una de las de las capas que las tengo por aquí ahora un poquito más adelante se ahorran una de esos procesos que vimos de Javascript pintado y demás pues hay uno que se lo se lo ahorran y es mucho más eficiente hacerlo de esta forma ¿vale? o sea se puede hacer lo mismo con estas propiedades y bueno muchas veces conviene evitarlo bueno además ¿quién ha usado el Position por aquí? CSS vale entonces lo que les voy a decir no es nada raro tienen un elemento le ponen Position y se pone ¿vale? o cogen o mueven uno y después el otro y se va para el otro lado eso con Transform no pasa porque funciona como en distintos stacks de cada uno y cuando tú pones le haces un Translate se mueve a un lado le puedes hacer un escalado y no influye con los elementos que tiene alrededor solo por eso ya merece la pena ¿vale? entonces hay detallitos que están bastante bien los cambios de opacidad también son bastante interesantes yo sé que hay mucha gente que hace Display Node o Display Block y voy haciendo cositas ahí para ocultar detalles pero con opacidad puedo hacer que se oculten y es mucho más eficiente que hacer lo otro ¿vale? dependiendo del caso también porque casos en los que no se puede usar pero es bastante interesante esta web está bastante chula ¿vale? CSS Triggers que es una web donde fíjense que les pone todas las propiedades de CSS que existen y les dice por aquí les dice las tres las tres capas esas que vimos del ciclo de vida y les dice cuáles está cambiando cada propiedad entonces si tú echas un vistazo y te vienen las tres es que es una propiedad que está cambiando bastantes cosas pero si ves una que solo tiene dos pues si puedes utilizar esa es preferible ¿vale? está bastante chula más cosas esta propiedad tampoco la conoce mucha gente y está bastante bien ¿quién conoce esta propiedad? por casualidad vale es el único esa propiedad lo que hace es decirle al navegador que tú vas a utilizar una propiedad que va a ser uso intensivo de cambios en este caso yo estoy haciendo una transformación estoy haciendo una rotación donde voy a rotar algún elemento y le estoy diciendo mira en este elemento previamente porque esto acuérdense que ocurre en varios ciclos de vida en etapas diferentes del ciclo de vida del navegador yo le estoy diciendo ya cuando analiza el CCS cuando se lo descarga y lo está leyendo le estoy diciendo mira aquí yo estoy usando transformaciones si las optimizas desde ya tenlo en cuenta porque voy a usar una transformación después tenlo en cuenta para que lo puedas optimizar mejor ¿vale? entonces está bastante chula para decirle mira en los sitios en los que pueda irme lento o necesita más rendimiento tener preparado ya el navegador para que haga eso ojo optimizar no solucionar problemas de rendimiento ¿vale? esto no es una solución mágica que tú le digas mira esto hazlo bien no ya lo hace bien el navegador lo que pasa es que le estás avisando de que va a ser uso intensivo que vaya reservando sus recursos ¿vale? previene más que solucionar sí previene que ocurra exacto vale tipografías con las tipografías también hay un montón un montón de detalles formatos de fuente ¿quién conoce el TTF? vale asumo ¿OTF? bueno básicamente son casi equivalentes ¿WOF? ¿WOF2? vale yo les he puesto aquí lo normal es que conozcamos el TTF ¿vale? es el básico que incluso en Windows por ejemplo lo coge por defecto creo que otros sistemas operativos también esta es una pequeña mejora ¿vale? fíjense también los años 91, 96, 2009 y 2018 ¿vale? se van haciendo una serie de mejoras esto es un TTF mejorado esto es el TTF comprimido ¿vale? o sea este ya conviene usarlo bastante este el soporte es muy bueno lo veremos ahora y este de aquí es este mejorado porque este utiliza el Broadly este que le comentaba antes que es el sistema que mejoró Google para que comprima más pues lo utiliza en este sistema ¿vale? Google Fonts yo supongo que es lo que usa la mayoría ya lo tiene implementado para que descarga internamente descarga esto si el navegador lo soporta y si no va descargando las anteriores pero si alguno está utilizando tipografías propias que no están en Google Fonts o por alguna razón no las tiene pues que sepa que puede usar ese formato ¿vale? fíjense la diferencia esta es una tipografía Open Sans fíjense lo que ocupa con TTF con OTF con Woof y con Woof 2 ¿vale? diferencia considerable teniendo en cuenta que una página no tiene una fuente solo sino que tiene un montón de tipografías y usa bastantes detalles y esto es solo la versión regular después está la negrita la italica ¿vale? son bastantes detalles ¿vale? normalmente en CSS pues lo que se hace es esto de aquí ¿vale? esto es lo que hace internamente el Google Fonts para decirle mira descargate la tipografía y la tienes disponible en todos estos formatos fíjense que la primera que tiene es Woof 2 ¿vale? que es la que más comprime después Woof después TrueTile ¿vale? está puesto por orden ¿soporte? pues lo seguro es usar esta versión esta es muy nueva todavía ¿vale? pero esta versión ya la soportan todos los navegadores ¿vale? creo que existe incluso Internet Explorer imagínense vale si alguno quiere trastear un poquito con esto ya les digo yo les voy a dejar la dispositiva y después pueden acceder a todos los enlaces hay una página que está muy chula que te lo hace todo automáticamente tú le envías una tipografía y te la pasa a todos los formatos te da un zip y dice pues ya te lo hago tú con esto ¿vale? pero es maravilloso y luego tienen dos enlaces de GitHub aquí que te convierten estos son comandos por terminal que te conviertan de DTF a Woof y a Woof 2 vale están bastante chulos y ahí ya podemos hacer tareas de automatización y optimizar esos detallitos uff estoy quedando sin aire es que tengo que ir rápido porque quiero contarlo todo más cosas si han leído alguna vez estas siglas vale hay un comportamiento seguramente habrán visto en muchas páginas que es que tú entras a la página carga la página y no ves no ves texto y de repente y te sale el texto ¿le ha pasado? vale eso es esto de aquí F-O-I-T flash de texto invisible ese es un comportamiento que es el que suelen tener los navegadores por defecto y luego hay otro este de aquí vale que es que muestra los textos sin estilo es decir te va a salir con la tipografía básica del sistema y luego cambia la tipografía con CSS tú puedes modificar ese comportamiento desgraciadamente tienes que buscar la forma de cómo abordar ese problema porque vas a tener un problema u otro más ya no va a ser si no tiene la tipografía no puede mostrarla entonces tú tienes que elegir si quieres que aparezca invisible que no aparezca el texto y que aparezca de repente cuando ya lo tenga cargado o si quieres que te aparezca con otro estilo y lo cambie después vale entonces se pueden modificar con esa propiedad que tenemos por ahí acuérdense lo del preload que les hablé antes vale que si ustedes lo ponen en la página estás diciendo que las tipografías lo máximo posible para intentar reducir ese tiempo vale cosas bueno al ser de javascript pues yo supongo que esto si está más concienciado con el tema de minificación vale webpack esas cosas vale esto de aquí es código para nosotros vale para que nosotros lleguemos miramos el código lo leemos y no nos volvemos locos vale eso bien pero cuando se sube a producción no se sube así vale sino ¿qué se hace? se minifica es decir coges ese contenido y lo que hace es con algún sistema obviamente no nos ponemos ahí uno por uno a quitarle los espacios y los enter vale sino que cogemos y le decimos una herramienta que no nos comprima no es lo mismo vale sino que nos minifique como detalle una vez le mandé un tweet a la fundeo le pregunté que cómo se españolizaba el minification me dijeron que minificación era correcto o sea si lo quieren usar por ahí de algún lado lo pueden usar entonces no hay que hacerlo así sino lo que tenemos que hacer es esto de aquí vale sé sé que esto es mucho más feo pero esto es lo que va a ir al final en producción y parece una tontería esto por ejemplo yo lo hice aquí con el CSS pero se suele hacer con CSS con JavaScript y con HTML vale muchas veces y no es tontería fíjense ejemplos reales pillé el index HTML de Google de Amazon y de YouTube y fíjense lo que ocupa sin minificar y lo que ocupa minificado vale se reduce también es verdad que estas dos estas tres empresas bueno estas tres páginas tienen un HTML donde tienen un montón de detalles que también de CSS de JavaScript y claro ocupan bastante por una cosa también que les explicaré un poquito más adelante vale bien minificadores muchas veces nosotros decimos ah le ponemos un minificador que nos reduzca que nos minifique el código y fuera pero no sabemos que minificador estamos usando que si hay alternativas y demás yo les he puesto por aquí los que considero que son los más interesantes por ejemplo de HTML los dos más grandes yo creo que son estos de aquí vale este funciona bastante bien y este ha surgido relativamente tampoco es muy no es muy viejo es el que se usa por ejemplo en Parcel en la alternativa de Webpack utiliza internamente este de aquí HTML enano vale está bastante bien en este no les puedo decir tampoco mucha diferencia vale los dos lo poco que he probado yo funciona bastante bien este me gusta porque es bastante configurable porque tú le pones el típico ficherito .html enano rc en el root del proyecto y le dices mira no me minifiques esto no hagas esto y es bastante configurable este no sé si tiene este es un click un comando de terminal donde tú le pones algunos flags y lo vas configurando es bastante configurable pero no sé si al nivel del otro de CSS tenemos estos cuatro vale Parcel usa también este que es la versión del anterior para CSS a mí me gusta mucho particularmente este porque tiene nivel de optimización bastante grande y es muy configurable y luego tenemos otros dos que bueno funcionan bien pero en las pruebas que he hecho la mayoría siempre ganan o este o este vale en GitHub tengo un repo donde tengo varios archivos y varias pruebas donde van haciendo pruebas con distintos archivos y se ve la diferencia de cada uno de esos detalles vale y luego el de Javascript vale vi un vi un tweet hace yo creo que hace dos o tres días de Dan el de React que estaba precisamente hablando de esto y hablaba de que algunos proyectos viejos estaban utilizando este minificador este ya no no se mantiene se cae por todos lados y entonces están están diciendo que actualicen a utilizar este vale si encuentran es que es malo son los chistes si encuentran este de aquí tengan en cuenta que tienen tercer que es un fork del de arriba y este soporta el máscript 6 vale que es la gran pega que tenía este de aquí esto de aquí fue un intento de hacer esto con el máscript 6 pero al final lo dejaron lo dejaron por ahí vale entonces la gran característica que tienen en cuenta este soporta el máscript 6 y este solo el máscript 5 vale vale CSS crítico hay una página que es CSS stats que tú le pones una página específica y te da un montón de información de la parte de CSS vale que es otra de las partes que tenemos que optimizar fíjense que aquí te empieza a decir mira tienes tantas reglas hay algunas cosas que bueno las dice como curiosidad vale pero hay otros detalles que sí están bastante interesantes porque a la hora de optimizar un proyecto sobre todo la parte de CSS que creo que el segundo nombre que tiene CSS es inmantenible vale pues esta herramienta está bastante chula porque lo que hace es empezar a analizarte todo y te dice mira estás utilizando todos estos colores que son muy parecidos pero puedes unificar en uno vale y no tener arriba tiene el azul este es un pantón más bajo no es decir usamos el mismo porque seguramente no lo estamos haciendo porque lo cambiamos sobre la marcha o no sabemos el color específico que era y eso con los con los colores con los tamaños muchas veces te sale aquí en el informe y te dice bueno estás utilizando 20 píxel para una tipografía en un lado 21 para otro 20 con 5 para otro claro todo eso lo puedes unificar y realmente tenerlo en uno vale especificidad esta herramienta también les hace un análisis gráfico de la especificidad que esto ¿saben lo que es? la especificidad en CSS vale es básicamente ¿saben el gif de Peter y Diffin de la persiana? eso es especificidad vale que hacemos algo en CSS no nos funciona le cambiamos el nombre no nos funciona empezamos a ver no nos funciona así hasta que descubrimos qué es esa parte es la parte de la especificidad y una de las cosas que dicen que cuando miramos un gráfico de especificidad en CSS se supone que si tienes la alta especificidad la tienes al final del fichero es ideal porque por esta parte no nos va a influir una mala especificidad si tenemos algún sistema como este que tenemos mucha especificidad al principio por aquí nos puede estar sobre escribiendo aquella parte del código entonces rápidamente podemos ver cómo está la parte del CSS y entonces claro aquí muchas veces dicen bueno fíjense el tamaño que ocupa el CSS estos son claro son ficheros globales que usan todo el CSS de a lo mejor toda la página y claro que me preguntan vale ¿qué hago con esto? me lo cargaron vale ¿qué podemos hacer para solucionar de alguna forma esto? vale hay una herramienta de cobertura de CSS y de Javascript en Chrome integrada y está muy muy chula porque lo que hace es que tú entras a la web le das a recargar la página y te hace este informe donde fíjense que te pone en verde las cosas que se están usando y en rojo las que no entonces tú dices aquí vale aquí tengo un archivo de CSS que no me está usando la mitad de cosas este de aquí no me está usando todo esto vale entonces esto está bien para saber cómo está utilizando el CSS una página y tengan en cuenta que aquí lo que pone aquí es lo que yo he accedido que es la página principal nosotros tendríamos que ir accediendo a todas las webs para que vaya completando todo eso y son los prácticos vale esto sirve como una primera aproximación para saber qué uso está haciendo si hay algún detalle fíjense que aquí por ejemplo dicen aquí toda esta parte no la estoy usando si ustedes acceden por toda la página les va diciendo todos esos detalles entonces esto sirve como información ¿qué cosas más prácticas hay por ahí? estas tres librerías hacen exactamente lo mismo que está haciendo el Chrome vale son tres librerías que lo que hacen es revisar el CSS que no se usa vale y decirle vale pues todo este CSS que no se usa lo puedo quitar porque puedo reducir un montón el tamaño vale no les aconsejo que lo quiten vale porque obviamente puedes tener código ahí que se esté usando en otra parte que la herramienta no lo esté pillando pero si es verdad que tú lo puedes poner en un CSS secundario e ir revisando ese código y es mejor para mantener vale porque yo sé que aparte de mantener el CSS es un tema bastante delicado y es muchas veces muy complejo entonces otra herramienta también que está súper chula es una de un ingeniero de Google que la verdad es que está muy bien que lo que hace es te extrae lo que llaman el CSS crítico que es lo que tú utilizas lo que tenemos aquí en verde cuando entras a la página por ejemplo principal y todo lo que te carga ahí es el CSS activo que estás usando en la primera carga te lo extrae y lo puedes poner en el propio HTML que es lo que hace Google lo que hace Amazon y demás entonces tú le pones saben la típica etiqueta style que decimos que no se debe usar y demás pues esa etiqueta si la ponemos en la parte del HTML y le metemos el CSS crítico ahí claro solo al leer el HTML ya tienes el CSS directamente y ahí se está tendiendo a usar bastante vale eso puede mejorar bastante la carga vale por ahí arriba les dejo los enlaces de GitHub a dos herramientas para eso vale y optimización temas de imágenes vídeo que son las que más se suelen comentar por aquí yo les he puesto un está por años y una idea de formato seguramente habrán algunos que conocen otros que no tienen ni idea vale yo por ejemplo este de aquí lo conocí hace poquito vale que parece estar bastante bien pero bueno yo les he puesto en verde los que son seguros de utilizar en web ahora mismo que eso seguramente si los conocen en rojo los que tienen mal soporte y en naranja los que tienen soporte ahí ahí vale que no se sabe muy bien como utilizar entonces esta es la primera aproximación donde tenemos todos los que hay todos los que tengan gris por aquí no se usan en web vale o sea que mejor miramos esta de aquí este es un esquema de que tendríamos que usar en una web pues aquí tienen estos tres de aquí suelen ser la primera opción vale fíjense que yo les puse aquí el GIF le puse si es sin animación PNG no se usa GIF si es un GIF perdón si es un GIF muchas veces se puede utilizar un formato que se llama APNG que es PNG animado que está bastante chulo porque la idea del APNG es que si el navegador soporta el APNG te muestra la animación de eso y si no te muestra el primer frame porque es PNG entonces tiene soporte en prácticamente cualquier navegador al menos el primer frame vale de todos modos muchas veces lo que hacen las redes sociales es que ya directamente tú envías un GIF y ellos te lo convierten por dentro a un MP4 porque el MP4 no ocupa nada y hoy en día y entonces suelen también estar haciendo eso en la actualidad vale imágenes vectoriales SVG vale y WebP es el nuevo el formato de básicamente el JPG de Google que así características chulas que tiene canales alfa como los PNG puedes poner transparencia vale es un JPG con transparencia es una cosa que es bastante rara pero existe en esa parte y parece que los navegadores están empezando a dar soporte vale menos Safari que que va a su bola pero pero bueno pero más o menos le van dando soporte yo supongo que al final darán el brazo a torcer y le darán soporte también vale bien cosas interesantes con las imágenes la etiqueta IMG en vez de utilizar la etiqueta IMG podemos utilizar etiquetas Pictu donde le podemos poner varios recursos muy parecido a como se hacen los vídeos y los audios y fíjense que si le ponemos los tipos le podemos decir bueno utiliza WebP que es lo que ellos llaman formatos de nueva generación vale utiliza si tiene soporte para WebP utiliza WebP porque ocupa menos si no utiliza el JPG vale ¿qué tengo aquí? ¿por qué tengo eso ahí? fallback vale eso es para que navegadores que no saben qué ser pues bueno pues el el fallback vale lo mismo con el audio y con el vídeo vale en el audio pues tenemos en verde los formatos que más se utilizan bueno el WAP ni de coña no suba un WAP para bueno para archivos a lo mejor muy pequeñitos y tal tampoco hay mucho pero bueno lo mejor es MP3 AAC se supone que es la mejor la que utiliza si no me equivoco iTunes en el store tenemos varios formatos el flag se utiliza el flag viene a ser como un WAP sin pérdida de calidad pero mucho más pequeño vale y está bastante yo lo he visto en algunas páginas en las que quieren mucha fidelidad de sonido y demás pero no es no es equivalente al MP3 vale es bastante pesado y luego algunas que por aquí están surgiendo como el Opus que es bastante nuevo y que bueno vamos a ver como van saliendo en compatibilidad por aquí les pongo el resumen ideal para utilizar en una web vale yo por aquí les he puesto fíjense que los que tienen aquí como medios transparentes son los que no tienen soporte de momento y que hasta que se sepa ahí que van a hacer cada navegador pues lo irán implementando bien lo mismo que con las imágenes vale esto lo paso más o menos rápido porque es lo mismo que vimos antes con las imágenes pues pasa con el audio yo le puedo poner el formato OGG y luego el MP3 si soportas el primero pues pillas ese si no el segundo vale y si no te sale lo de tu navegador no soporta audio de 7.5 vale y ahora viene la pregunta ¿por qué hago eso? fallback no pues esta vez fíjense que el interface si soporta el audio vale lo que ocurre es que cuando hagan esto pongan esto de aquí porque el interface tiene que hacer su magia y si no le ponen el type lo que hace es que descarga los dos vale entonces lo interesante es ponerle el type para que solo descargue el interés ¿como? no es que es el mine que tiene vale es el mine que tienes que ponerle al MP3 realmente MP3 es MPG layer 3 vale vale code de vídeo aquí si que se arma bastante simplificando mucho bueno esto es el esquema completo seguramente recuerdan cosas como estas ¿no? vale bueno pero aquí hay muchos detalles hoy en día lo que estamos usando mucho es el MP4 vale que es el soporte este de aquí el X264 que es el que más se usa y bueno y el X265 es el nuevo ya que es de alta calidad para streaming 4K y de todas esas cosas ¿no? luego formatos como WebM son son forks del MKV también bastante conocido que lo está utilizando Google y ahora está haciendo uno nuevo que es AV1 que intenta unificarlo ya y hacer como la mejora para competir contra estos de aquí ¿vale? esto es el global pero nosotros vamos a centrarnos en lo que se usa en web ¿vale? MP4 es el estándar que más o menos estamos utilizando y WebM parece que también está teniendo bastante éxito y que con esto se supone que se están aliando varias empresas para darle mayor soporte y tener una buena alternativa al MP4 ¿vale? bien y nos queda la parte de optimizadores ¿vale? cuando estamos optimizando tenemos que hacer el cambio ahí sin que se den cuenta para poner la cosa optimizada y que no pase nada ¿vale? yo lo que he puesto es unas diapos donde les he puesto optimizadores específicos para formatos concretos ¿vale? aquí por ejemplo JPG les he hecho algunas pruebas con cada uno de los optimizadores porque hay un montón está por ejemplo el JPG Recompress que es el primero Mozilla sacó un optimizador que es Mozilla JPG y el último es Getly que es un optimizador que sacó Google que está muy chulo pero tarda mucho o sea que tengan en cuenta que ese optimizador se suele usar para cuando ustedes quieren optimizar algo y no lo van a tocar más no es algo que tengas que estar optimizando cada dos por tres porque tarda demasiado fíjense lo que puse aquí la diferencia con los demás ¿vale? pero bueno estos son diapos que después ustedes si les interesa el tema pues pueden revisar y ir probando los optimizadores y ir viendo detallitos concretos en la parte de PNG pues le he puesto lo mismo le he puesto algunos optimizadores específicos lo que tardan y el tamaño esto lo tienen resumido en el report que les comenté antes de GitHub donde les hace les dice pues todos los formatos y con qué optimizadores lo he optimizado y cuánto ha tardado y cuánto ha reducido el tamaño ¿vale? y por aquí tienen los enlaces bien SVGO ¿quién trabaja con SVG por aquí? ¿conocen SVGO? maravilloso ¿vale? te pilla una imagen vectorial en SVG y con esto fíjense que lo que le digo es pilla la imagen SVG la precisión dos esto es que los tags del SVG cuando te pone coordenadas y detalles te lo ponen con decimales que pueden ser seis, siete decimales porque le estás diciendo que baje a dos ¿vale? que en dos no suele perder demasiada a no ser que tengas trazos muy concretos no suele perder demasiada definición demasiada la curva ¿no? del elemento y bueno le digo que lo guarde como imagen y le puse aquí el min ¿no? como se hace en SVG pues te lo hace en un momento y fíjense pasa de 57K a 30K y prácticamente no pierdes nada ¿vale? está bastante chulo y bien y lo último que esto sí ya creo que están concienciados en el tema de usar bundle ¿vale? la parte de utilizar webpack y supongo que es el más tradicional yo gulp se está ya dejando un poquito de lado ¿vale? yo creo que para algunas tareas está bien webpack se usa bastante a mí a mí me da un poquito de porque cada vez que tengo que tocar una configuración me vuelvo loco pero pero el que sí me está gustando mucho es Parcel que es como la idea de webpack pero mucho más automatizado ¿vale? y bueno después hay algunos que ya creo que se han quedado un poquito por ahí este lo encontré hace poquito que se llama Poi y tiene buena pinta pero es muy minimalista para a lo mejor proyectos pequeñitos y tal puede estar bien ¿vale? esto lo que hacen es coger todos los esos archivos que tienes hacerte la minificación y algunas tareas adicionales ¿vale? para crearte solo un fichero un bundle y después ya por último algunos consejitos de cosas que pueden interesar esto es un plugin de Visual Code que me encanta porque no hace tampoco gran cosa pero lo único que hace es que cuando yo hago un import te dice cuánto ocupa el fichero que estás importando y entonces te entra te va dando el remordimiento y dice vale tengo que buscar a ver si hay alguna alternativa de bajarlo y entonces te conciencia un poquito con la parte de optimización ¿vale? son muy mala gente pero está bien entonces está chulo te lo hace también incluso en los require que tienes en el por ejemplo en los ficheros en los ficheros de configuración del webpack también te dice lo que ocupa y entonces puedes saber un poquito como está el sistema te lo pone en verde cuando es relativamente pequeño y en rojo cuando es grande claro yo he llegado a proyectos a lo mejor que hago el import y me sale ahí 600 y pico voy a buscar a ver si hay alguna alternativa esto de aquí ¿lo conocen? vale plugin tanto para webpack como para parcel tienen un plugin que te hace un mapa de lo que está ocupando cada librería que utiliza cada fichero y fíjense que cuanto más grande aparece en ese mapa pues entonces más cosas está utilizando y entonces ya puedes empezar a decir vale lo das tengo que buscar alguna alternativa a ver si hay alguna más pequeña o utilizar solo las cosas que estoy usando vale para que sea más pequeño y por aquí tienen los enlaces a cada uno de esos plugins ¿Lazy Load lo conocen? vale hay librerías de Lazy Load que lo que hacen es que fíjense a medida que tú vas bajando va haciendo la petición del archivo imagen en este caso solo cuando la necesitas ¿por qué? porque hay gente que llega a la página mira la parte de arriba y no carga el resto de contenido si tienes un montón de imágenes se están cargando de fondo toda esa parte la podremos ahorrar con la carga perezosa ¿no? que llaman Lazy Load cachear obviamente hay que cachear todo lo que sea posible en el cliente si no en el CDN y si no en el servidor ¿vale? hay que cachear como si no hubiera un mañana ¿vale? y bueno y por último herramientas que les pueden servir que están bastante chulas el bueno esto lo conocerán el de Google Page Speed de Insights que tiene Google tiene una versión por terminal ¿vale? que está bastante chula le puedes pasar los parámetros específicos y te hace un resumen el Web Page Test que les comenté antes también tiene una API para utilizarlo en Klee y el Lighthouse de Google que es una maravilla ¿vale? el Lighthouse de Google tiene el Chrome directamente esto es un un comando que tienen en NPM si no recuerdo mal creo que es Google Lighthouse que simplemente le pones la dirección que sea le pones el guión guión view y entonces lo que hace es una serie de parámetros ahí no tienes que leer nada sino simplemente te va comprobando todo y te abre un informe en el navegador y te va poniendo todos los detallitos y tú vas echando un vistazo y te va diciendo pues mira esto funciona de esta forma y está bastante chulo para saber un poquito cómo funciona esto ¿vale? y bueno esto es un poquito de spam al final les pongo siempre las chuletas que tengo de CSS, HTML y JavaScript por si quieren echarle un ojo y tengo también una terminal de Linux ¿vale? con comandos de los tradicionales que solemos utilizar y demás por si les puede venir bien ¿vale? pues listo espero que les haya gustado un minuto 18.59 tienen un minuto de preguntas cualquier pregunta que si tienen cualquier pregunta pues ¿cuándo usas opacite? ¿cuándo usas opacite? ¿sí? ¿desaparece el oculto del agua? no no cuando usas opacite lo que estás haciendo es reduciéndole la opacidad si le pones cero no se ve visualmente pero sigue estando ahí ¿vale? ¿te refiero que si es objeto porque tú pones espacio entre otro objeto ¿le pongo espacio cero? no no se replega porque sigue existiendo lo que pasa es que no se ve de hecho si tú tienes algo detrás que es cliqueable si tú le pones el opacite no te va a salir cliqueable porque sigue estando ahí lo que no se ve después tienes otro que es visibility que le puedes poner oculto que ese sí lo quita y el display no el opacite lo que tienes es que si usas transiciones pues puede cambiar es decir puedes hacerlas gradualmente el display no no gracias 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 gracias